Ya tenemos veneno, venena, venena Tenemos veneno, venena, tenemos veneno Si no, lo que hay de la buena, ya verás que quema, quema Pues claro que quema, no me pongas como pongo el culo Y vamos pa' la cama, que yo voy de cama Y tampoco quiero hablar fuchos, soy muñeco chacho Y me tiro el olín porque me da prim Que lo único que quieren es llevarse el medallín Yo quiero business cual cartel de Medellín Y hacen el lío como el putur d'angarín La puta al río y yo echándome otro chin Chin, chin Baja la gota y sube la nota Yo te bajo el tanga porque eres muy puta Y nada más Basta con mirarte para saber lo que tramas Y ahora tosen y fardan de pose Pero mija no sea tan pendeja que llámela Así que pasa, chivata, apesta, no cata Oye, estate quieta y dile a ese palomo Que aquí plata o plomo Y al final se lía su primo Su primo Yo gato el primer y me río el último Planeando el timo Yo gato el primer y me río el último Planeando el timo Púchalo Táctica eficiente Substancias es tu ver pacientes Tú fuera, chivata, blanca, navidad y diamante Brillante eso puta Guarda eso en la teta Y si viene el secreto Dites que no llevas nada Que te comprometa Compromota y comprometas Pero tú no cata Por ser tan chivata Táctica eficiente Substancias es tu ver pacientes Tú fuera, chivata Blanca, navidad y diamante brillante Eso puta Guarda eso en la teta Y si viene el secreto Dices que no llevas nada Que te compro Meta, compro Mota y cumplo Metas pero tú no Catas por ser tan chivata Y yo cumplo Metas también Compro Mota pero tú no Catas por ser tan chivata Y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa no? ¡Suscríbete al canal! Si no saben, deja ya nunca saben Ahora callar sus Poquitas largas que las bendiga Jesús Que arda el chivato y rulate el candicus Amarillo como el cuscús Fumando la cus y comiendo cuscús Taqueando en el bus con los rotos La de lavaro que te cojo el lotus Yo no te palpo el refinado cutis Tandas de Hello Kitty hago que hagan goti goti Yo estoy de booty, por aquí todo pretty Tu culo de gratis, primanza, te frío Y me huelo la baza, la goza, la roza Las tocas, los rulas, los estacas Está casi todo clarito, hazte caso, primito Hazte caso, primito Porque estoy a gustito, estoy a gustito Siempre suave Siempre suave, ya lo sabes Si no sabes, pues deja esa lo que sabes Siempre suave, ya lo sabes Si no sabes, pues deja esa lo que sabes Siempre suave, mami, siempre suave Sí, sí, siempre suave Ya, 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 tú sabes Si no sabes, pues deja esa lo que sabes Ya, 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 tú sabes El remordimiento está metiendo a fuego lento El dedo en la llaga El escarmiento me puso la soga Yo me pregunto por qué coño juegas Si no te la sabes, te bajo la braga Si te subo el level Siempre suave, ya tú sabes Me pregunto por qué coño juegan Porque hace tiempo que es que ya no siento Nada que conmueva El remordimiento está metiendo a fuego lento El dedo en la llaga El escarmiento me puso la soga Yo me pregunto por qué coño juegas Si no se la sabe Debajo la braga Si te subo el level Siempre suave, ya lo sabes Y si no sabes, pues deja esa lo que sabes Siempre suave, siempre fuerte, manito No sabes, pues deja esa lo que sabes Ya tú sabes, siempre suave Si no sabes, pues deja esa lo que sabes Ya, ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes Siempre suave, ya tú sabes Y si no sabes, pues deja ya lo que sabes Sí, siempre suave